En 1930, Montevideo, Uruguay ganó dos veces la Copa del Mundo, Argentina dos veces la Copa del Mundo y Brasil cinco. Ahora, campeonatos del mundo nacen antes porque la FIFA consideró que el campeonato del mundo era los Juegos Olímpicos hasta tanto no hubiese una Copa del Mundo. Eso lo consideró en el año 14. En el año 14, en el año 18. No, en el 14. En el 16 no hubo Juegos Olímpicos por la guerra, entonces el primero que sale campeón olímpico después del 14 es en Amberes, Bélgico. Por eso, pero lo que quiero decir, el premio del campeón del mundo de esa época era la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. El premio a partir del 30 era la Copa Jules Rímpicos. Sí, porque ahí es la FIFA. Claro, pero usted que es un tipo ecuánime, ¿no? Si tuviera que definir a Gorsi y a mí. ¿Por qué tiene que definir? Porque a mí me interesa que no tire todo. No tire todo. Defínamelo. Y a mí también si quiere. ¿Pero qué, psicólogo? ¿Qué, bucaiste? No, pero como nos conoce a los dos hace tiempo, puede decir algo. Si tiene que pegar, pegue, no todo problema. No, no, me resulta difícil hacerlo. Sobre todo públicamente. Que se lo pueda hacer personalmente. Arruga. No. Lo que me está diciendo es arruga. Se lo puedo decir personalmente cuando termine el programa. Le agradezco. Públicamente no va a quedar bien. Pero escuché, Blanco. Le agradezco que no me quiera elogiar públicamente. Pero no es un barra brava con corbata. No, no llega a eso. Perdón, mi análisis. Yo le pregunto a Chandy y dijo lo mismo que yo. Chandy dijo que Uruguay salía cuarto. Y usted no lo dijo, barra brava. Cuando yo digo que Uruguay puede ir al Mundial... No, pero Chandy lo dice con un toque de raciocinio. Y yo también. Que usted carece. Yo le analicé el partido Uruguay-Ecuador. Y usted no me pudo reclucar nada. Porque usted está re caliente porque Tabárez le tapó la boca. ¿Por qué me...? Tabárez le tapó la boca. Tabárez le tapó la boca. Dígalo, 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 diez veces. Escríbalo. ¿Qué es que me tapó la boca? ¿Debo portarme bien? El maestro Tabárez me está tapando la boca. El maestro... Dígalo diez veces. Pero Tabárez dirige para mí. No solo a usted. No, dirige para usted. No, dirige para todos. Pero hay usted y otros más. El maestro Tabárez me está tapando la boca. ¿En serio le parece eso? Yo estoy convencido. Bueno, yo... ¿Usted lo habló con él eso? No. Si no, lo llamo mañana. No, no, no. Ah, no, de repente le digo... Es un tema a mi... Para su amigo Sanzó le dijo algo. No, no, coba así. Tabárez es un caballero. Es una suposición suya. No, no, está tapando la boca con los resultados. Lo que sí hay que decir y hay que subrayar, ¿sabe qué es? ¿Qué es? Mucha gente dijo, ahora Uruguay tiene que hacer una preparación especial para la altura. Y Tabárez dijo... Se mantuvo firme. Estuvo estudiado. Sí. Y se mantuvo firme. Y tenía razón Tabárez. No solo porque ganó, sino porque a Uruguay en la altura, en estas eliminatorias, siempre le fue bien. La verdad que sí. Quiere decir que el trabajo que hizo el cuerpo técnico con relación a jugar en la altura fue siempre bueno. Y tenía razón Tabárez. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Antes de la pausa, muchísimos mensajes.